...con el tema que ha sido noticia esta semana. Tras 36 días de reclusión, perdón, 36 meses de reclusión, el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Rómulo León Alegría por exceso de carcelería sin sentencia. El viernes, al llegar a su vivienda en Miraflores, donde cumplirá arresto domiciliario, el procesado por el caso Petro Audios declaró ante la prensa. Sin embargo, la fiscal superior Flor de María Vega apeló la resolución judicial que Rómulo León Alegría demandó. Pero por otra parte, a su llegada a su casa, Rómulo León tuvo dos frases importantes, que bueno, que quedan para el tintero. El APRA nunca muere, dijo. Y luego también mencionó que la cárcel purifica. Roberto More tiene la crónica de esta comentadísima información, de esta comentadísima excarcelación. Vamos a ver la nota. Hola, Roberto. Entre idas y vueltas, y después de 36 meses, fue liberado del penal de San Jorge el exministro artista Rómulo León Alegría, contra que en el momento de su excarcelación no existía ninguna acusación fiscal y menos aún sentencia que no crimine de los delitos de los que hoy se le acusa. Y esto, a pesar de la oposición del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, que nada pudieron hacer frente a este hecho. Así, el caso de Rómulo León pasaría a convertirse como uno de los más emblemáticos sobre cómo se está administrando la justicia en nuestro país. ¡Venimos! 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 En primer lugar, quiero agradecer a Dios por haber recibido su protección durante todos estos difíciles días de encierro protección que se ha extendido a mi familia lo que a pesar de las dificultades y adversidades vividas nos ha permitido salir adelante y hoy día poder hablar con restringida libertad pero poder hablar desde mi hogar. En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia a mis hijos, a mi nieto Rodrigo, que lo veo por ahí a mis hermanos, a mis primos a todos los que me han hecho llegar su solidaridad permanentemente y han tenido que sufrir y vivir las incomodidades de tener a un familiar, a un padre, a un hermano en la condición en que yo me he encontrado. Domingo 5 de octubre del 2008 el escándalo se desató cuando un programa televisivo reveló intersecraciones telefónicas entre Don Alegría y Alberto Kimper sobre supuestos negociados entre la presa Discovery International Petroleum y el Estado. Hace dos años, Rómulo León consiguió su arresto domiciliario pero a los pocos días, el Poder Judicial lo llevó a prisión nuevamente debido al incumplimiento del procesado con la caución civil de 200.000 soles monto que Don Alegría no pudo pagar. Rómulo, ¿qué es lo que tiene que hacer en su defensa? ¿Qué es lo que tiene que hacer en su defensa? Me he entregado voluntariamente y estoy siendo bien tratado por la policía. El dolor de la cárcel la restricción de la prisión se puede sobrellevar pero el dolor de ver a los seres queridos yendo obligatoriamente casi aunque ellos lo han hecho con cariño y devoción tres veces por semana o dos veces por semana hacer las colas para ingreso a la cárcel los sellos, las revisiones es sin lugar a dudas una dificultad que yo agradezco a mis hijos agradezco a mi nieto agradezco a mis hermanas y hermanos y a todos mis familiares así como también extensivamente a mi familia grande aunque su abogado de entonces el actual asesor del presidente Ian Tumala Eduardo Roy Gates apeló esta decisión su situación carcelaria continuó siendo la misma hasta el viernes 25 de noviembre cuando la cuarta sala penal liquidadora de la corte de Lima anunció su liberación por exceso de carcelería a pesar de los cuestionamientos ¿se ha podido demostrar alguna responsabilidad de los de los procesados o el tema está todavía muy incipiente? yo creo que la responsabilidad de los procesados está debidamente sustentada en los elementos de juicio que ha copiado la jueza a nivel de la etapa de instrucción nosotros hemos hecho esa evaluación primigenia y la defenderemos en el juicio oral pero no quiero adelantarme todavía porque falta todavía todo este desarrollo que ofrece la etapa de juicio oral para la dilucidación de esa responsabilidad o no el viernes último León Alegría dejó el penal de arreglos primarios después de casi 5 días de haberse anunciado su excarcelación León llegó hasta su casa ubicada en Miraflores rodeado de numerosos periodistas y curiosos ahí lo esperaban cuatro agentes quienes se encargarían de custodiarlo durante su arresto domiciliario Yo no conozco al doctor Julio Rodríguez pero he leído sus artículos y sus opiniones y desde el primer momento el doctor Azabache y el doctor Rodríguez dijeron aquí no hay delito lo que se confirma tres años después que de exhaustivas investigaciones yo no he podido ser no digo sentenciado no he podido ser siquiera acusado y no es que haya habido lenidad en el poder judicial o que haya habido falta de preocupación o responsabilidad en el ministerio público ¿no? ellos han trabajado y me consta porque hay 70 mil hojas en el expediente que no deberían orgullecer sino avergonzar a quienes administran justicia en términos tan arcaicos y tan absurdos el tema señores no ha sido de falta de voluntad en la investigación o de capacidad de la investigación el tema es fundamentalmente porque no existen pruebas y no existen pruebas porque no hay delito yo lo dije en una primera oportunidad no hay delito solo hay escándalo fuerte y claro pero aún con mucho que decir Rómulo León Alegría aflojará su proceso judicial por diversos delitos pero ahora desde su vivienda de Miraflores yo confío ahora como siguiente paso de la defensa técnica lograr mi libertad a través de una comparecencia simple fundamentalmente no porque no quiera estar en mi hogar que me puedan pasar tres años tranquilamente acá también si los pasé allá imagínense ustedes el asunto es que necesito trabajar necesito poder discurrir libremente por las calles porque hace tres años que yo no genero un centavo porque no trabajo yo tengo obligaciones con mis hijos con una hija pequeñita y conmigo mismo que tengo que atender profesionalmente también quiero agradecer al personal del INPE he estado tres años conviviendo con ellos y he conocido a una institución no comprendida más bien maltratada yo debo decirles que he sido cuidado por todos ellos de la mejor forma posible como son los mil internos que están en San Jorge este proceso todavía no ha terminado el nombre de la justicia debería resolverse pronto para conocer exactamente por qué y quiénes estuvieron detrás de los llamados petroaolos yo en la cárcel yo en la cárcel he aprendido a no mirar atrás a no guardar odios ni rencones créanme que la cárcel purifica y yo me siento libre espiritual y mentalmente es más nunca me sentí preso siempre estuve libre muchas gracias eso es todo lo que tengo que decirles porque si concedo una pregunta tendría que seguir hablando el APRA nunca muere un mandamiento nuevo nos dio el señor que nos amemos todos con buen amor es increíble que el sistema judicial haya demorado 36 meses en algo que tampoco ahí se ha iniciado o sea no hay condena no hay sentencia el caso de los petroaolos es un tremendo tremendo escándalo sigue ahí que pasó con el faenón llamado faenón de los petroaolos la justicia tiene que ir de la mano también con celeridad porque si no